Continuamos en los serios diarios de la montaña mágica de Silué, ya terminando nuestra jornada, nuestra rutina este domingo 19 de noviembre y como de costumbre te estamos invitando para que te sumes a estas jornadas, a estos momentos donde todos los días te invitamos a hacer los ciclos de ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hoy desde la Oración Venezuela Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Silué y nosotros como de costumbre pedaleando para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Aquí nos habla el caballero sobre Doña Rosalba que es la bailadora más excelsa del parque de la horqueta y ahí el hombre viene pues a contarnos esa historia, mientras tanto nosotros continuamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud desde el parque de Venezuela Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Silué. Hoy domingo 19 de noviembre de 2003, el hijo de Doña Rosalba que pues con nostalgia nos cuenta la historia de Doña Rosalba que está pasando por una situación de salud dura, una señora muy pero muy fuerte en la pandemia, le prácticamente tuvo pues algunas molestias y se ha ido recayendo la alegría de Doña Rosalba y nosotros continuamos con los ejercicios aquí en la montaña mágica de Silué, ya terminando para ponernos a charlar con el hijo de Doña Rosalba, hablar un poco el tema de esa bailadora excelsa, la señora que en la taberna de Porlo nunca paraba de bailar. Si lo voy a decir este video en YouTube.